Ya vale, es algo que no dije en el vídeo, que ya lo van a ver, porque esto seguramente lo ponga al principio Es que la metodología para agregar gente va a seguir siendo la misma, o sea, ustedes dejen su solicitud puesta ahí Y cuando termine la guerra, 10 minutos, 15 minutos antes de que termine la guerra, yo echo a la gente que no atacó, que no hizo los 3 ataques Y meto a la gente que está dentro de la solicitud, o sea que no esperen ser aceptados en el momento porque siempre vamos a estar en guerra Entonces, cuando termine la guerra, que lo pueden ver en los vídeos, más o menos la hora a la que termina la guerra Ahí es donde yo podría aceptar su solicitud, así que máximo, máximo su solicitud va a estar ahí un día Entonces, déjenla ahí, no la borren, que yo cuando echo a la gente, o los colíderes cuando echan a la gente, aceptan a los que están ahí pendientes Así que, los dejo en el vídeo Muy buenas, ¿qué hay people? Estamos aquí en Monster Legends Y a ver que tenemos por aquí, si no me equivoco ya nuestras guerras, o sea, nuestra estadía en guerras en este equipo ha terminado Así que lo que vamos a hacer en este vídeo es, uy no entro, no entro desde ayer, tengo todos los hábitats a tope A ver ahí, vamos a reclamar todo Vamos a crear el equipo, al fin Y para los que me preguntaron que tal iba y que por qué no hice guía del evento este Es que vamos, es más o menos lo mismo que todos, no había mucho para decir Oye, en 7 horas tengo barbatos No voy a spoilear como me salió ese Undertaker, ni yo lo vi todavía, así que Vamos a poner aquí Vamos a poner adiós, gracias Por la carrera Bueno, no puse gracias pero no importa Y aprovechamos para mandarle otro saludo super general al equipo de DAI que nos acoge siempre en las carreras Mmm, nos acoge Entonces ahora vamos a venir aquí y vamos a crear equipo Nunca creé un equipo así que vamos a ver que tal No sé si entrará, si se podrá poner un nombre largo Ahí En la descripción La descripción está más jodido Vamos a poner Porque voy a copiar la otra descripción que tengo en el otro clan Ataques 3 D5 En el medio Guerras diarias Y en el medio Penalizados No, en mayúscula Bueno, los que ya saben más o menos cómo manejo yo los equipos Ya saben que estas son las reglas básicas Falta mi número de teléfono y toda la bola ahí Pero es más o menos así, vamos a hacer guerras todos los días Son ataques 3D5 Y no los que dicen DAI, que poco exigente que eres pues Esas son las reglas que yo pongo, ¿no? Vamos a ver qué iconito Porque vamos, si fuese por mí el rosa, ¿no? El rosa a tope El del corazoncito está bien chulo, ¿eh? No, vamos a pillar este que tiene un rosa bastante discreto Y lo vamos a poner en privado Porque primero van a entrar lo que vendría a ser los que estaban en el grupo de WhatsApp Entonces seguramente este vídeo reemplace el vídeo que tengo actualmente en la descripción de los vídeos De cómo unirse a mi equipo Y ya saben cómo unirse a mi equipo Lo vamos a dar a crear El equipo se llama The Mafia Bot Y lo que van a hacer es aplicar ¿No? Aplicar Y desde ya les voy avisando que en este equipo ya O sea, directamente nos vamos a quedar Y vamos a tratar de hacer la guerra Entonces va a ser muy importante si ustedes quieren unirse Que sean activos en WhatsApp No me refiero a que sean activos de que estén todo el puto día hablando Sino de que estén medianamente atentos a las noticias que vamos a dar ahí Porque antes de que empiece la carrera ¿No? Lo que vamos a hacer es unos 10 días antes Vamos a depurar el equipo Vamos a quitar a todos los del equipo Vamos a dejar seguramente mi cuenta secundaria Porque yo en la cuenta principal me voy al equipo de Dayana a ayudar Y vamos a tratar de hacer que nos toque con inactivos Entonces luego para volver a montar el equipo ¿No? Es necesario que estemos comunicados ¿No? Ya sea en el grupo de WhatsApp o en Facebook Así que bueno, aquí tienen el equipo creado Estamos en el ranking 2000 y pico 2500 Así que bueno, ustedes cuando quieran pueden aplicar Seguramente como les digo, creo que son alrededor de 15 o 17 personas Que ya tienen el puesto asegurado Porque son los que estaban en el otro equipo Que están en el grupo de WhatsApp Así que yo ahora les voy a tomar una captura de esto Lo voy a mandar en el grupo de WhatsApp Para que se une a esa gente ¿No? Y los que se quieran reunir ahora nuevos Pues ya saben, buscan ahí, mandan solicitud Yo los acepto Todo legal Siempre y cuando no tengan penalizaciones Muy importante que no tengan penalización Porque apenas lleguemos a los 30 Voy a alargar la guerra Así que bueno, poco más es el video que estaban esperando Y ahora en la semanita veré como hago para sortear el otro equipo Vamos a seguir viendo como nos manejamos con eso Porque unos chicos del clan me dijeron que por qué directamente no me lo quedaba Lo dejaba vacío para ver si tocaban inactivos en la carrera Entonces la verdad que lo estoy pensando No me gustaría porque ya dije que lo iba a sortear Y como que aparte no necesitamos un equipo con 130 guerras ganadas Para hacer eso Para hacer eso directamente Creo un equipo con mi cuenta secundaria Y lo dejo vacío Y ya está Eso podría serlo tranquilamente Así que voy a ver en una semana Como hago para sortear el otro equipo Seguramente sea por vía Facebook Así que bueno, un poco más que decirles Porque la review de Undertaker La traeré ahora en un rato Así que aquí tenemos el equipo creado Y nada, espero que se unan nomás Y ya podríamos empezar a hacer guerra Así que desde aquí Un saludito Y los dejo con el panda ¡Suscríbete al canal!